Yo prefiero emocionarme, emocionarme y pensar que me sané y buscar el milagro que ser un escéptico y un dudoso. ¿Será o será? Ya no me fanatico. Yo me prefiero porque el lenguaje de la fe es la imaginación correcta. Imagínate lo correcto. ¿Por qué tú tienes que imaginar lo incorrecto de que te vas a morir de sangre? Ese es el lenguaje de la incredulidad. En tu mente te dice a ti cómo está tu fe. Si tú en tu mente te acercas pensamientos y te imaginabas ya el ataúd, te imaginabas ya la familia llorando por tu morir. Esto es un lenguaje de incredulidad. Ahora, si tú todavía estás en esa enfermedad y todavía te imaginas nada y te promete sonríe. Esto es una mente positiva. ¿Una mente positiva puede crear un hombre en otro hombre? Ya no estoy hablando de mente positiva, estoy hablando del poder de Dios. Y la fe se evidencia en cómo tú estás pensando. Así que piénsate ya sano. Imagínate ya sano ya. Me voy a entender. Esto no es mente positiva. Eso no tiene ni con eso. Esto es fe sobrenatural. Es así. ¿Ven? La convicción y lo que se espera. ¿Qué se espera? El milagro. Dios te ha convertido como el Dios debe estar allá. Ya me imagino estar allá. Eso es que... Imagínese sano. Por eso. Ahora podrás nuevamente. Usted relíquese. Haga lo que no podía hacer. Búsquese el dolor. Ya es. Búsquese el milagro. Búsquese la sanidad. ¿A ver? Creo en ti. 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 Jesús. En ti todo es posible.